Vamos a dejarlo así mi amor Y aquí no ha pasado nada Yo prefiero recordarte Y me recuerdes como una estrella dorada Que anhelamos bien tenerla Y fue difícil lograrla Vamos a dejarlo así mi amor Y aquí no ha pasado nada Yo prefiero recordarte Y me recuerdes como una estrella dorada Que anhelamos bien tenerla Y fue difícil lograrla Mejor decimos adiós mujer Y que el destino te ilumine a donde vayas Eres muy linda Creo que Dios plasmó en tu cara El rostro de una doncella Tan perfecta dibujada Juro que quise tenerte En canto mío Y convertirte en mi amada Hasta el final Hasta el final de mis días Pero somos tan distintos Y hoy sucumbo en la batalla Música Y hoy sucumbo en la batalla Y hoy sucumbo en la batalla Y hoy sucumbo en la batalla Dejemos todo hasta aquí mi amor y consérvame en tu almohada Como una bella experiencia y gran vivencia que jamás la imaginabas Pero te tocó vivirla y aprendiste otra jugada Dejemos todo hasta aquí mi amor y consérvame en tu almohada Como una bella experiencia y gran vivencia que jamás la imaginabas Pero te tocó vivirla y aprendiste otra jugada Yo quiero que me preserves mi sol en tus momentos de felicidad y nostalgia Allí estaré apoyándote por siempre y verás que soy tu amigo en las buenas y en las malas Vivamos la realidad mi flor sin torturas, sin tormentos ni palabras Que seas feliz trataré de hacer lo mismo y no olvides al que un día sin pedirlo te cantaba